La degradación de la línea de Aranjuez-Eutiel ha llegado a su límite. En estos momentos está puesta encima de la mesa la posibilidad de cerrar la línea de tren convencional de pasajeros. Nos desplazamos a visitar la línea porque seguimos creyendo que el tren convencional es una herramienta para vertebrar el territorio. En los últimos 10 años el abandono ha sido brutal. Se han reducido servicios, se han establecido horarios que no sirven para nada. Los transbordos que han echado mucha gente del ferrocarril y han aumentado considerablemente los tiempos de viaje. En definitiva una situación que ha hecho que la línea efectivamente no está dando las prestaciones de calidad que podría dar de haberse hecho las inversiones necesarias para su correcto mantenimiento y para su renovación. La pérdida del tren ha significado una gran disminución de población en nuestro pueblo y un envejecimiento de la queda. Las posibilidades que tenemos en la España abandonada de recuperación y crecimiento pasan por el mantenimiento de un transporte público diversificado y de diversas modalidades. El pasado año la Unión Europea declaró año del ferrocarril no por cuestión casual sino porque la apuesta desde también los fondos europeos y las ayudas europeas están en fomentar el ferrocarril. Nuestra línea está abandonada desde hace muchísimos años, no hay mantenimiento a pesar de que ha figurado partidas en los presupuestos generales del Estado y es imprescindible que se mantenga la línea, se fomente y tiene unas capacidades y posibilidades de desarrollo futuro importantísimas para nuestra comarca y para la economía de todas las localidades que formamos parte de ella. Poco a poco van desapareciendo comunicaciones y no, hay que luchar por ellas. Antes el tren se utilizaba bastante los estudiantes y los médicos. Era mucho más fácil ir a Toledo porque hacías transbordo en Aranjuez y ahora tienes que ir a Madrid y después coger el AVE. Simplemente pedimos igualdad con los pueblos que vivimos lejos. Si queremos combatir la despopiación lo que tenemos que hacer es articular mecanismos de comunicación adecuados como es este y no solo para el transporte de viajeros sino lo que es más importante para el transporte de mercancías es imprescindible para el desarrollo de nuestra tierra y para crear puestos de trabajo que consiga fijar la población en el territorio. Para defender el medio ambiente, nuestra comunidad autónoma y luchar contra la crisis climática en Castilla-La Mancha para poder tener una comunidad autónoma, una región cohesionada que lucha contra la despoblación y para defender un servicio público fundamental que permite a la ciudadanía y a la gente de Castilla-La Mancha tener derecho al transporte y a la movilidad dentro de nuestra región es fundamental apostar por el tren convencional que une a los pueblos, a las ciudades medias de Castilla-La Mancha y que nos articula entre nuestras cinco provincias. Y ahora nos han llevado las administraciones de todos los gobiernos que ha habido en España en los últimos 20 años a una situación crítica donde efectivamente, bueno, pues con los dos trenes que hay con el tramo cortado entre Cuenca y Utiel que ha sido una clausura ilegal de hecho han clausurado la línea sin cumplir lo que establece la ley del sector ferroviario han puesto la excusa de la tormenta Filomena cometiendo otra ilegalidad desde mi punto de vista porque el artículo 37 de la ley del sector ferroviario obliga a ADIZ, ante fenómenos de esa naturaleza a reponer en la mayor brevedad posible los posibles daños causados y así estamos. ¿Qué tal? ¿Contigo con Rosette? Sí, han empezado a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar a empezar. Campo Robles, cada siete de cada mes vamos a salir a concentrarnos y a reivindicar la reapertura de la línea que es un servicio esencial para los vecinos y vecinas del municipio de Campo Robles ya que nos da la posibilidad de podernos desplazar a pueblos vecinos y capitales de provincia para realizar cualquier trámite administrativo o incluso ir al servicio de especialidades que se encuentra en Requena Campo Robles es un pueblo que su construcción está abierto a la estación de ferrocarril no se entiende a Campo Robles sin tren y esta es una forma también de reivindicar un derecho para todos los vecinos del municipio. El tren convencional supone una estructura fundamental tanto para el territorio valenciano como para el resto de España especialmente para lo que supone al municipio de Campo Robles con más de 1.200 habitantes es esa estructura clave para poder interconectarse con el resto de municipios y comunidades autónomas no nos hagamos trampas al solitario pensando que la estación del AVE de Utiel Requena va a suponer la respuesta a todas estas dificultades especialmente con el cierre de la línea en absoluto porque lo que reclamamos va mucho más allá no es una cuestión sentimental estamos apostando por una vertebración, por una movilidad sostenible y por supuesto por una causa absolutamente social por el tren convencional. Como trabajadores del ferrocarril querríamos mostrar nuestro más profundo rechazo a los planes de cierre de la línea que las administraciones tienen previsto para esta ciudad estamos totalmente en contra del cierre del tren convencional lo que esta línea ha sufrido es una falta de inversiones en el tiempo lo que necesita esta línea para sobrevivir es que se modernice, que se arregle que se invierta en ella como se está invirtiendo en el resto de España Estamos hipotecando el futuro porque no va a haber nunca transporte por mercancías no vamos a tener esa opción con lo cual quiere decir que a las industrias se van a ver limitadas pero estamos perdiendo muchísimo empleo y posibilidad de que la gente venga a Cuenca en el año 78 el trayecto Madrid a Cuenca se hacía en dos horas y cuarto resulta que hoy en día con la tecnología que tenemos cuarenta y tantos años después podría ser muchísimo menor podría venir mucha más gente estaríamos comunicando a los pueblos que es lo que de verdad hace falta y no lo vamos a conseguir Cuenca desaparece, se queda sin futuro Desde Comisiones Obreras de Cuenca hacemos una defensa a ultranza del ferrocarril entendiendo que ferrocarril es un medio de transporte más eficiente es el medio de transporte que permite tanto el desplazamiento de mercancías como de personas así como un medio de transporte seguro es por ello que de Comisiones Obreras como también del sector ferroviario de las Comisiones Obreras mostramos nuestro más rotundo rechazo al plan de movilidad presentado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana que lo que pretende es eliminar una infraestructura pública que está creada esta línea es rentable, es eficiente pero que a lo largo de décadas de los distintos gobiernos no se ha mantenido no se han ejecutado las partidas presupuestarias que había destinadas y por eso los resultados de hoy una línea que está en constante decadencia Nuestro apoyo y nuestra negativa total a que se mantere el tren entendemos que esta propuesta por parte del Ministerio es un chantaje puesto que supone eliminar esta vía que tenemos ahora, una estación en el centro de la ciudad el AVE está a 7 kilómetros y todas las propuestas ligadas al plan por cuenca son propuestas perfectamente asumibles sin necesidad de eliminar el tren el aprovechamiento urbanístico de estos terrenos en los que nos encontramos es algo que ya está en el plan de ordenación urbana de esta ciudad de hace 25 años así que no se ha hecho absolutamente nada al respecto no se puede decidir eliminar el tren con una decisión como se ha hecho en el ayuntamiento cuando eso va a suponer eliminar el tren para toda la provincia nosotros como grupo municipal hemos llevado al ayuntamiento la propuesta de hacer una consulta y que sea la ciudadanía de esta ciudad la que se manifieste acerca de este plan por cuenca hemos podido comprobar el mal estado de la línea que une Madrid en este caso Aranjuez con Valencia es una línea que muestra completamente un estado de dejadez que intuimos que realmente es un estado de dejadez buscado para tener una excusa para desmantelar esta línea los tiempos de viaje son inasumibles muchas veces pues me parece que no llegábamos a 30 kilómetros por hora más propio de un tren turístico que de un medio de transporte para dar servicios a nuestros pueblos y ciudades creemos pero que desafortunadamente esto no es un caso aislado sino que estamos viendo cómo se está repitiendo la historia en otros lugares hemos visto la pérdida de frecuencias y también el desmantelamiento o cierre de estaciones como es el caso en la línea de Monzón Lleida en que pueblos como Binéfar o Raimat han perdido pues sus paradas de trenes dejando muchas personas sin la posibilidad de hacer sus trayectos diarios mediante este medio de transporte sostenible que es el tren también estamos viendo el peligro constante de desaparición de estaciones como es el caso de Figueras donde siempre se amenaza con la desaparición de la estación del tren convencional trasladándola del centro a las afueras la cámara de comercio de Cuenca lleva muchos años trabajando en poder desarrollar y que se desarrolle en esta provincia el transporte de mercancías a través del tren un corredor ferroviario que uniría el puerto de Valencia con Cuenca y Madrid ese corredor es el más corto, uniría el mayor puerto del Mediterráneo con la capital y con la creación de un centro logístico un puerto seco en Tarancón tanto la Unión Europea como el propio Ministerio han hecho hincapié en el desarrollo que hay que hacer de todos estos corredores y seguimos trabajando y estamos en una plataforma una plataforma internacional para el desarrollo de todos los corredores ferroviarios sí que estamos en contra del desmantelamiento de las vías La emergencia climática y la necesaria reducción de gases de efecto invernadero requiere una transformación del transporte y requiere pasar el transporte de mercancías por carretera al ferrocarril eso es una oportunidad para la línea para el transporte de mercancías por otra parte el ferrocarril vertebra el territorio y por otra parte propuestas como las vías verdes para intentar promover el turismo lo que hacen es limitar precisamente el circuiturismo que permite el Tren Más Bici Tren Más Bici es lo que permite el acercamiento de los ciclistas al territorio y el disfrute combinando la bicicleta con el tren En estos momentos toda Europa está apostando por un medio sostenible tanto en lo ecológico como en la ordenación del territorio y con la cohesión de las personas que es el ferrocarril toda Europa excepto parece ser el caso español que no solo se limita a la línea Madrid-Cuenca-Valencia sino que el ferrocarril por las directrices del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana y también por los consejos de administración y RENFE y ADIF no están haciendo una política a favor de ese ferrocarril sostenible que es el que cose el territorio el que está a color ciudadanos y ciudadanas y ese es el ferrocarril tradicional el ferrocarril que debe ser modernizado al siglo XXI como están haciendo el resto de los países europeos Pensamos que todo lo que va en el proyecto tanto zonas verdes, zonas de deporte, aparcamientos pues la verdad, maravilloso, muy bien pero el tren que quede dentro nosotros somos defensores del tren lo único que pedimos que las vías pues supuesto que las arreglen que ponga el medio de transporte más horarios es el medio de transporte del obrero si el tren va bien, el obrero coge el tren muchos jóvenes van a estudiar a Madrid y cogerían su tren como habéis podido ver es implanteable arrancar las vías y suspender el servicio cuando lo que necesitamos es precisamente revertir esa deuda histórica con esta línea de tren convencional que permite vertebrar el territorio no podemos renunciar a las infraestructuras que ya están construidas tenemos que protegerlas y tenemos que mejorarlas y salvar esa deuda histórica con esos territorios de la España vaciada de los que no se ha invertido durante décadas y lo único que planteamos sobre este respecto es el cumplimiento del 8.1 del acuerdo de gobierno progresista y eso significa avanzar hacia una infraestructura mayor que garantice la conexión ferroviaria